hola cómo están chicas chicos espero que te encuentres muy bien mi nombre es diana tú ya me conoces y muchas gracias por ver este vídeo el día de hoy es un vídeo distinto un vídeo que lo podemos llamar a ver cómo lo podemos llamar de prueba de degustación he visto en tiktok y en las redes sociales en facebook también lo puedes encontrar un vídeo que muchas personas lo han hecho y que lo han hecho viral un vídeo que se llama dalgona coffee dalgona no nalgona dalgona coffee solamente lleva cuatro ingredientes café instantáneo leche azúcar y agua caliente tan simple como eso ahora tú te preguntarás qué tiene de nuevo o qué tiene de novedoso esta receta dicen que es muy rico como también escuchado que no vale la pena hacerlo que no pierdas el tiempo haciendo esto primera vez lo voy a hacer yo voy a ser muy honesta si vale la pena hacerlo si es agradable te diré si hazlo pero si sale fatal te voy a ser muy honesta y te diré sabes que no pierdas el tiempo haciendo esto así que vamos a hacerlo qué tal no sale nunca lo he hecho primera vez lo estoy haciendo y me animé a grabarlo para que veas qué tal es este tan famoso vídeo que lo han hecho viral que se llama como ya te dije dalgona coffee si te interesa este vídeo espero que te puedas suscribir a mi canal y que le puedas dar like a este vídeo y a todos los vídeos que ya vengo colgando así que comencemos a hacer este tan famoso vídeo a ver qué tal nos sale comencemos la receta me indica que debo de agregar café café instantáneo yo voy a usar el que uso en casa yo uso aquí el café premium así que vamos a agregarle las cuatro cucharaditas pequeñas que me pide la receta a ver uno dos no me especifica qué tipo de café así que yo voy a usar el café que tengo en casa luego también la receta me indica que debo de utilizar azúcar blanca así que vamos a agregarle también las cuatro cucharaditas que me pide la receta eso sí dice que tiene que ser azúcar blanca no sé realmente cómo saldrá si le colocas la azúcar rubia me imagino que debe servir también igual luego la receta me indica que debo de agregar agua caliente que recién lo acabo de hervir para que el café se pueda disolver dice que debo de agregar cinco cucharaditas pequeña lo que sí me indica es que en el transcurso que yo empiece a batir manualmente no agarre el punto deseado o está muy espeso puedo agregarle una cucharadita más de agua pero eso ya lo miraremos en el transcurso que empecemos a batir ahora sí ponte a batir el tiempo suficiente hasta que agarre el punto deseado como presiento que me voy a demorar vamos a ponerlo en cámara rápida estuve batiendo por más de 10 minutos bate que te bate no agarraba el punto así que tuve que usar mi batidora recién en ese momento cuando ya usé la batidora ahí sí agarró el punto deseado como puedes ver tres minutos fueron suficientes y listo después de estar batiendo 10 minutos manualmente llegué a la conclusión que no sirve para nada batir con la mano porque no agarra el punto de crema absolutamente manualmente no agarra yo estuve bate que te bate lo único que sí te puedo asegurar es que vas a terminar con un dolor de brazo único pero cuando utilicé la batidora en 5 o 4 minutos agarró la consistencia de cremita que puedes ver ahí está prácticamente como punto nieve esto ha sido gracias a la batidora me intriga saber a que a qué sabe me imagino que café pero a ver vamos a probar este estás está súper súper fuerte lo que no va a estar fuerte pues si tiene cuatro cucharitas de café si a ti te gusta mucho mucho el café personas que son bastante que les encanta mucho el café estoy segura que esta receta les va a encantar está bastante fuerte me imagino que ya con la leche y los demás ingredientes ya le bajará yo aquí tengo un vaso le he colocado hielo porque he visto que le colocan hielo y le voy a agregar leche estoy utilizando leche evaporada yo me imagino que puedes usar también leche fresca leche con sabor a vainilla leche de almendras me imagino no especifica la receta que leche así que yo he colocado la leche que tengo entonces vamos a agregarle vamos a ver a ver qué tal yo voy a utilizar estas cucharas de helado y lo que sí está bonito es la consistencia no lo espumoso que es vamos a agregarle encima ahí está vamos a agregarle más vamos a ver qué tal sale este experimento y listo vamos a agregarle un poco más vamos a agregarle un montón listo a ver vamos a mover acá es así como queda para que la consistencia está muy bonito eso sí bueno una vez que ya hemos colocado la espumita como puedes ver ahí dice la receta el vídeo que he visto que hay que moverlo vamos a moverlo para que se pueda mezclar pues no me imagino todo vamos a moverlo bien a ver yo probé el café solito y estaba bastante fuerte a ver salud vamos a ver qué tal está realmente este dalgona coffee que todos hablan y nunca lo había hecho al fin me animé salud a ver a ver oye no está nada mal vamos a mover bien caramba caramba a ver sorprendiendo sorprendiendo a ver vamos a probar ahora sí bien a ver oye está bien rico me he quedado sorprendida de este famoso dalgona coffee ahora sí entiendo por qué lo han hecho tan viral tan famoso está muy agradable yo te voy a ser bien sincera si hubiese estado feo te diría en este momento no no pasa nada no lo hagas no pierdas el tiempo no pierdas tu café tu leche pero realmente está muy rico muy agradable lo que sí te sugiero es que le agregues hielo porque he dicho he visto en muchas recetas que no 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 le agregan hielo pero también he visto que cuando no le agregan hielo el café no se llega a mezclar muy bien con la leche es una buena alternativa una muy buena opción esta sabe bastante a esos cafés que te venden en las cafeterías en el starbucks mucho 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 muy parecido es el sabor está muy rico te lo recomiendo como te repito si estuviera feo te diría no no lo hagas pero sí pasó la prueba inténtalo hazlo coméntame qué tal te pareció este vídeo primera vez que hago un vídeo así nunca lo había hecho realmente pero sí vale la pena hacerlo inténtalo pruébalo en casa has visto que nada complicado si tienes batidora sería genial yo me imagino que con la batidora de mano me hubiese demorado pues no sé unos 20 minutos por lo menos porque yo estaba bate que te bate y no agarraba punto nunca con la batidora en tres minutos ya estuvo al toque agarró punto si lo puedes hacer hazlo solamente lleva café azúcar leche y el hielo pues y el agua hervida el agua caliente espero que lo hagas en casa me comentes qué tal te pareció este vídeo recuerda suscribirte a mi canal y si te gusta este tipo de vídeo para probar estas recetas que hay tantas que hay tantas en internet coméntame en el vídeo en la parte de abajo si te gustaría que vuelva a hacer otro tipo de vídeo parecido a este recuerda suscribirte a mi canal y darle like a este vídeo mi nombre es diana y me voy le voy a invitar a mi esposo a ver qué dice está muy rico realmente nos vemos en una próxima receta cuídense mucho un abrazo virtual para todos y recuerda que si me salió a mí estoy segura que también te saldrá a ti nos vemos chau